Bueno, el aparato sensorial o los órganos de los sentidos son aquellos que cuentan con receptores capaces de interpretar y detectar e interpretar señales. Los aparatos se dividen en sentido, vista, olfato, gusto, audición y el sentido del balance. Bueno, lo primero que nos vamos a hablar es del gusto. Aquí se encuentran las papilas sustrativas que están formadas por tejido conjuntivo y están recubiertas por epiterio plano certificado. Las papilas filiformes son las más abundantes y están recubiertas por epiterio plano certificado y son las que vienen a gastar el alimento, o sea, como la superficie del alimento. Luego están las papilas transformadas, estas son las filiformes. Luego tenemos a las filiformes, que son estas, que son las, aparecen aisladas, están entre las papilas filiformes, tienen epiterio plano certificado, este es tan no queratinizado y tiene un tejido conjuntivo muy vascularizado. Las papilas de compaladas están dispuestas en forma de B, son estas aquí, son más grandes que las otras, están recubiertas por un epiterio plano también certificado y es no queratinizado. Tienen unos conductos derivados que se llaman glándulas de EFNA, que son glándulas celosas y también en estas también se encuentran los bulbos gustativos, que los bulbos gustativos están en forma de cebolla y en las partes apicales tienen unas pequeñas microagodiversidades del foro gustativo y bueno, esto es lo que hace que tienen funciones o técnico de gusto, que es lo que hace que se amorezca. Yo no trabé la computadora, ¿eh? ¿Qué le hicieron al pollito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Demasiados receptores? ¿Demasiados receptores? Retomemos esto. y vamos en la cebolla es bluetooth el bluetooth no necesita apuntarse a ningún lado desde hace 10 años o 20 las olfativas las olfativas las olfativas las olfativas con un núcleo en la parte más africana en la parte media con microvelocidades en la parte africana y estas dan soporte físico y dan nutrientes a las células olfativas olfativas olfatorias las células olfativas son neuronas bipolares que tienen la dentrita en dirección apical y la acción hacia el sistema nervioso central estas cuentan con un solo núcleo y tienen un núcleo muy marcado como este de aquí o este de aquí que se nota como el... apagamos el núcleo las basales pues las basales son las más pequeñas estas son las células madres de las células olfativas que se sostienen y estas están se encuentran todas en la parte basal en la parte basal las basales las olfativas y las olfativas gracias el oído se puede dividir entre zonas oído externo oído medio y oído interno el oído externo es el cargado de transportar las zonas sonoras y se divide en dos en el pabellón auricular que es la parte de afuera que está compuesto por una lámina de cartel de algo elástico cubierta por piel fina y posee en las sebáceas y el conducto auditivo externo que es pues esto de aquí que está compuesto por cartel de algo elástico cubierto también por piel fina que posee en las sebáceas y en las seruminosas que en conjunto se metan en la acera este bueno el que sigue es el oído medio el cual es una cavidad en donde se encuentran los tres cuecesillos del oído y abarca desde la membrana timpánica hasta la tromba del obstáculo está una en esa cavidad en la que se encarga de procesar todos los líneos este bueno esto empieza por la membrana la cual este está compuesta de un lado del lado más externo del lado que da hacia el oído interno está que cuenta con un epitelio cilíndrico sobre desgracificado ciliado este nivel la la pared interna de la membrana está compuesta por una capa mojosa de epitelio plano simple de plano simple bueno dentro del oído medio podemos encontrar la membrana timpánica que como podemos ver es una capa sin y transparente que es la que divide el oído externo de la cavidad timpánica también el oído está conformado por tres cuecesillos el primero es el martillo después viene el yunque y finalmente el estribo el estribo se encuentra por debajo del oído interno y los tres están conformados por tejidos oseos compactos después finalmente viene la trompa auditiva o de eustaquio que es este pequeño conducto de aquí posterior al oído medio y por debajo del oído interno que ahorita vamos a hablar de él y está conformado por dos partes la parte ósea y parte cartilaginosa el oído interno se encuentra por en si no puedo regresar tanto el oído interno como ya lo habíamos mencionado se encuentra en esta parte de aquí que es este bueno se puede decir que es por encima del oído medio este y bueno pues tiene está conformado por dos porciones la la porción ósea y la membranosa se les conoce como laberinto óseo o laberinto membranoso bueno pues aquí podemos ver como la porción ósea rodea a la porción membranosa y esta parte se le conoce como lámina propia está dentro de la porción del laberinto membranoso y es la parte donde se casi se junta ambas porciones y está conformada por epiterio simple me así que voy a dejar un poquito por favor vamos para atrás aquí está epiterio plano simple toda esta parte de aquí y bueno pues todos estos ahora el otro sentido que vamos a hablarles ahorita es el tacto el cual la parte más importante de bueno en este de ese sentido que tenemos es la que en este sentido ya que está ya que están innervados muy abundantemente por nervios sensitivos también existen fibres nerviosas claro para para vasos sanguíneos y unos sobre y para ciertos músculos y músculos selectores de pelo que son otras partes importantes del tacto pero para entender bien eso tenemos que entender por eso puse estas dos partes porque tenemos que entender que es uno de los sectores sensitivos y que es la transducción para empezar el tacto forma parte bueno es como parte de de las terminaciones nerviosas aferentes sensitivas correspondientes al sistema nervioso periférico y entonces los receptores sensitivos son células especializadas que tienen función de reaccionar ante estímulos físicos y químicos mientras que la traducción es la traducción del estímulo en un punto de centro del receptor es decir es la capacidad de convertir el el estímulo en una señal neurológica que llega al sistema nervioso central al central para que el sistema nervioso central tome un acento en el asunto y hay clasificaciones de las clasificaciones de receptores pues son varias vamos a hablarles de 3 o 4 creo que son 3 de las cuales la última es de la que vamos a hablar ya enfocadamente pero sin embargo es bueno conocer las que hay la primera es que nada más se divide en dos estas terminaciones de energías sensibilidad común o somatoestésica que son todos los receptores para calor frío dolor presión contacto básicamente para casi todo y las receptores en órganos de los sentidos que son simplemente los receptores que están en los órganos o sea en parte más interna esa clasificación nada más las divide en la sensibilidad común como superficial y la interna por otro lado tenemos una clasificación que es por posición anatómica de receptores en cual en esta clasificación encontramos exteroreceptores que simplemente como su nombre lo dice son los que reaccionan entre estímulos externos los proprio receptores que reaccionan entre estímulos originados en músculos tendones y ligamentos y articulaciones perdón y los interreceptores que son parte son estímulos que previenen de los órganos internos porque bueno el tacto aparte de les dije que la parte más importante es la piel y los anexos pero claro que si nos duele un órgano internamente al organismo le conviene bueno tienen que saber que le duele para poder expresarlo y hacer algo entonces a eso se refiere con los órganos internos porque también tienen direcciones nerviosas sensitivas bueno los mecanoreceptores son aquellos que actúan sobre los bueno más bien que reaccionan sobre los estímulos que pueden dañar a los tejidos como pues alguna lesión o algo así ya sea interna o externa los quimiorreceptores detectan alteraciones sobre el oxígeno sobre el pH y sobre el dióxido de carbono estos receptores son bueno se encuentran en el cuerpo carotidio y en el cuerpo aórtico ubicados más específicamente en la bifurcación del callado aórtico y de las carotidias bueno los fotoreceptores se encuentran pues en los ojos son los que perciben las diferentes tonalidades de luz que vienen del exterior tanto al igual que sus colores y los termoreceptores son aquellos receptores que bueno pues nos indican las diferencias de temperaturas y estos actúan en aproximadamente cuando hay cambios de temperatura internos de 2 grados centígrados de igual forma estos presentan los nociceptores que son los que perciben dolores mecánicos por rentamiento y los que reaccionan a estímulos de temperaturas extremas y por último tenemos esta clasificación que es la que nos vamos a basar que es como la más usada en general que es la clasificación de receptores en relación a bueno son los que se encuentran dentro de la propia fibra nerviosa de frente y simplemente se dividen en los que están encapsulados y en los que no están encapsulados es decir las simulaciones sensoriales libres son las que no están encapsuladas las ramificaciones terminales finalizan libres en los tejidos y las encapsuladas son las ramificaciones de las terminales de las fibras que están rodeadas por una capa especializada de tejido conjuntivo laxo y que son las que vamos a hablar de las libres solamente hay bueno si hay encontramos un este en la clasificación aquí hay solamente una que son las células de Merkel y en las encapsuladas tenemos a las corpúsculos de Krauss corpúsculos de Ruffini de Pashini y corpúsculos de Meiter que son los que les vamos a hablar en este momento las más frecuentes son las terminaciones de luces sensoriales libres que se encuentran en casi todos los epitelios hay como en el tejido conjuntivo muscular y en hermanas herosas de aquí se encuentran las células de Merkel las células de Merkel se encuentran dispersas en el epitelio certificado en la parte basal son células metanoreceptoras y como se encuentran en esta parte de acá tienen un núcleo ovalado con algunas de las notaciones densas y se encuentran en la parte basal del epitelio certificado estas son las encargadas de las que reciben las sensaciones táctiles bueno la siguiente es entre mecan corpúsculos de mecanoreceptores encapsulados estos son cuerpos generalmente lesodiales y están formados por una cápsula laminar de células de Schwann aplanadas estas células de Schwann son las que rodean las terminaciones axónicas y lo que sucede aquí es que estas como que empiezan a enrollarse y bueno estos mecanoreceptores son de adaptación rápida por lo que responden a estímulos muy leves o sea como cuando te presionas y así se encuentran en la capa capilar de la dermis y son muy abundantes entonces en las puntas de los dedos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies ¿sí que me lo pueden quitar? Bueno siguen los corpúsculos de Krausser que son los más pequeños de todos los perceptores sensoriales estos son una variación anatómica de los corpúsculos de Meissner son receptores sensoriales del frío y sus enfermedades varían según donde se encuentran en el cuerpo son localizados en la parte profunda del epidero y se encuentran en tejidos mucosos de la boca la nariz los ojos y los dentales bueno los corpúsculos de Pachini bueno son células bueno están robados por una cápsula son encapsulados mecanoreceptores encapsulados y están conformados por células planas como podemos ver parece un corte de cebolla de aquí de este lado podemos ver como la parte más como bueno con un rosa más intenso es la cápsula dentro de ella aparecen muchas células planas y bueno está formada por tejido colectivo un poco más desarrollado estas al igual que los corpúsculos de Meissner se encuentran en la en la dermis y bueno según algunos autores debajo de la hipodermis bueno los corpúsculos de Ruffini son estructuras compuestas por unas fibras de colágeno envueltas por una vaina de tejido conjuntivo dentro de este de este del corpúsculo se ramifica bueno se ramifica la fibra nerviosa que termina en estas como terminaciones bulbosas también está incluido dentro de los mecanorreceptores y se encuentra dentro de la dermis de la piel con pelo bueno el ojo es un parte de los globulares que se divide entre tónicas la tónica fibrosa que es la más externa la tónica nerviosa que es bueno la tónica vascular que es la zona intermedial y la tónica nerviosa que es la más interna bueno primero vamos a comenzar con la tónica fibrosa y empecé con la córnea la córnea tiene tres partes importantes que es el epiterio anterior el estroma y el epiterio posterior la córnea es la parte más extrema del loco y es la mejor convenza y transparente en la parte la parte hasta arriba es el epiterio anterior de la córnea y este es un epiterio planificado de 5 a 7 capas de células como la mina basal que es esta parte de aquí tiene una membrana que se llama membrana de bohman que está compuesta por pipillas de colágeno luego en la parte de media está la estroma corneal que es tejido conjuntivo avascular compuesta de fibras de colágeno algunos fibrositos aplanados y fibras nerviosas sensitivas y el epiterio posterior que es esta parte de acá es un epiterio plano simple que se queda en una membrana basal que es esta de aquí que también es de fibra de colágeno y se llama la membrana de deshemden bueno estos epiterios son importantes porque desempeñan el papel de los que se encargan de la transparencia de la cornea bueno otra parte de la bonifica fibrosa de la esfera que es la parte blanca del ojo se dispone de tres tipo láminas y en el medio se puede ver que tiene mucho tejido cultivo dentro que es lo que tiene la esfera mucha fibra de colágeno y también puede poseer vasos anillos la túnica por parte de la túnica en la túnica vascular tenemos al iris que está unido en la parte periférica al cuerpo ciliar y bueno más que nada es higiénico conjuntivo muy vascularizado por eso es un túnico vascular que tiene una doble capa de epitelio que es epitelio pigmentado que es este y tenemos epitelio posterior y la superficie anterior que en ambos lados el epitelio pigmentado se ve como muy en algunos cortes se ve como negro o rojo muy intenso que sabemos que es el epitelio y pues también como es tejido cognitivo laxo encontramos feriolastos elanocitos que estamos encargados de producir la melanina que es responsable de darle el color y también encontré que hay una pequeña cantidad de macrófagos y la siguiente capa de la química vascular con las coroides la coroide tiene una capa de fibras de colágeno y fibras elásticas luego tiene una capa de vasos sanguíneos que son arterias y después viene una capa de capilar después viene la lámina basal que es parte del criterio pigmentario de la retina los coroides se encuentran entre la esclera y la retina y bueno para continuar con la tónica vascular sigue el cuerpo ciliar la superficie forma estas proyecciones que se llaman procesos ciliares debajo de estos procesos ciliares encontramos el estroma aparte desde acá hasta acá y el cual se divide en la mayor parte en músculo ciliar y bueno sobre esta que se que se extiende dentro de los procesos ciliares es una región vascular interna también dentro de esa capa se encuentran igual de lanocitos bueno y ahora vamos a hablar de las papas de la retina de la más externa a la más externa la primera capa es el epitelio pigmentado de las coroides en esta capa encontramos epitelio cúbico simple con micro bellacidades y bueno en esta capa lo que sucede es que este epitelio se encarga de sintetizar melanina que agarra la luz que los otorreceptores tomaron y la convierte en melanina estas melaninas se ven como granulaciones y por eso se ven como criterio pigmentario es de coloides es esto que también es parte del epitelio pigmentario y bueno estas son las células con las intervelleciarias que se ponen en los colos y bastones la siguiente la siguiente capa es el cuerpo celular de conos y bastones en esta capa se encuentran las células fotorreceptoras se está conformado por las prolongaciones de estas células fotorreceptoras que son las conos y bastones estas prolongaciones son también conocidas como dentritas especializadas están rodeadas por las células del epitelio pigmentado y en la porción especializadas la diferencia entre los conos y los bastones es que los conos son células que captan la luz brillante y son los encargados de la visión de los colores de hecho hay tres tipos para los diferentes colores se encuentran aproximadamente 70 millones y son prolongaciones gruesas y cortas y los bastones son los que observan la luz solamente ellos son encargados de la luz son los que ven la intensidad de la luz y son los que por ejemplo se activan cuando estamos viendo en la noche que solamente vemos diferentes tonalidades de negro porque son como intensidades de luz se ven aproximadamente 120 millones de bastones y son prolongaciones delgadas y largas y bueno esta es la capa de los conos y los bastones estas son las prolongaciones o las rutas especializadas pero realmente no se puede con hematocicina y en general realmente no se puede identificar cual es cual entonces bueno esta es una imagen como un esquema estos son los conos y estos son los bastones y por ejemplo estos son los conos estos son abajo y los bastones que son los más largos son a ver en esta foto se ven los conos y los bastones son un poco más gruesos cortitos y los cortores que son las más largos pero este es para tener muñedos con azul y amarillo con cerdo luego viene la capa limitante externa que es donde se unen las células de miller con la capa de conos y bastones las células de miller son unas células altas de forma piramidal se pueden encontrar desde la capa limitante externa hasta la capa limitante interna y en esta parte de aquí justo aquí se pueden encontrar dos tipos de sinapsis que es la sinapsis plana que es la una sinapsis que nos muestra la histología y la sinapsis imaginada la cual es una sinapsis especial que se da entre una célula bipolar y dos células horizontales las células horizontales y bipolares son células que se encargan de la asociación bueno encarganse de la asociación lateral y son integradoras y moduladoras bueno dentro de la capa nuclear interna es esta que sigue bueno lo importante es la sí que contiene las regiones nucleares de las células de miller las bipolares las máquinas y las horizontales este las células ah sí bueno la capa flexiforme interna son las prolongaciones de las células a máquinas bipolares y anionares o sea las axones y sus identitas se encuentran entrelucladas provocando cisimapsis bueno como son las axones y identitas no se va a ver núcleos en teoría no se va a ver no se va a ver en otro lado a diferencia de la capa flexiforme externa la interna va a tener a ser más ancha normalmente bueno la capa de la calinidad para identificarla va a ser la capa donde se encuentran las células más grandes de todas las capas que hay en esta túnica vamos a ignorar eso porque los núcleos y los cuerpos no se van a poder ver y se van a identificar después de que son las capas más anchas y lo que se ven son las células caminales que son más grandes bueno posteriormente podemos ver la capa de fibras del nervio óptico es esta de aquí arriba ahí podemos encontrar las acciones de las células mantronares y una que otra célula de Miller y bueno pues como podemos ver y como lo dice su nombre está formada por fibras colagenadas como habíamos visto que las células de Miller van desde la capa alimentante externa hasta la capa alimentante interna básicamente la capa alimentante interna solamente es la lámina basada de las células de Miller y bueno aquí está bueno esta es como otra vez una imagen un poco más grande de todas las capas de aquí tenemos las coloides luego está la capa del criterio segmentario que como les dije se vea osculta luego estas de aquí son las capas de conos batones que también una de las funciones de la capa pigmentaria es este que favocitan como todos los conos y batones que se van desprendiendo luego está la capa limitante externa puede a veces se ve a veces no cuando se ve se ve como células como alineadas y luego está la capa nuclear externa la capa flexiforme externa nuclear interna la capa la capa flexiforme interna posteriormente podemos ver la capa ganglionale bueno aquí no se distingue muy bien pero pues si está llena de células ganglionales posteriormente podemos ver esta capa que es la de fibras del nervio óptico como podemos ver está únicamente conformada en fibras en la que otra célula ya sean acciones de la de la capa acciones de las células ganglionales o de vez en cuando se llegan a ver pocas células de Miller y finalmente la capa limitante interna bueno también es una imagen para que bueno siguen siendo flexiones de las capas y pues y bueno realmente también los núcleos de los controlectores de los colonos y bajones tampoco se puede diferenciar algunos más créditos que otros pero realmente no se diferencian en cuáles 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 que tímidos mía 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 mía